Después que no se les dio nada a los jóvenes, que se les marginó, cuando ya los empujaron a tomar el camino de las conductas antisociales, la atención que se les da es masacrarlos. No, 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 eso es inhumano. Aunque los reaccionarios conservadores piensen de otra manera y se burlen de mí cuando digo abrazos, no balazos, aquí es otra estrategia. Y pueden filtrar información, nada más que deben de tomar en cuenta. Nosotros llevamos muchos años en esta lucha y sabemos, además es un asunto de convicciones, de que no se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. Vamos a ir a la conferencia hoy, 19 de abril de 2023. El presidente López Obrador les da un calladón de boca a todos aquellos funcionarios de Estados Unidos que hoy culpan a México de que haya mucho consumo de fentanilo en aquel país. Amigos y amigas, con esta foto que vemos en el video, les da un calladón de boca. Además salen las corruptelas de la jefa de la DEA. Amigos y amigas, eso no se sabía. Hoy en la conferencia sale a relucir que es una corrupta. Amigos, vamos a ir al video. Estamos cooperando, porque es lo que me preguntas, y lo vamos a seguir haciendo, pero no es el plan Mérida. No es que a ver, te mando helicópteros artillados para que rafaguez a delincuentes, la mayoría jóvenes. Después que no se les dio nada a los jóvenes, que se les marginó, cuando ya los empujaron a tomar el camino de las conductas antisociales, la atención que se les da, es masacrarlos. No, 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 eso es inhumano. Aunque los reaccionarios conservadores piensen de otra manera y se burlen de mí cuando digo abrazos, no balazos. Aquí es otra estrategia. Y pueden filtrar información, nada más que deben de tomar en cuenta. Nosotros llevamos muchos años en esta lucha y sabemos, además es un asunto de convicciones, de que no se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. Y nuestra defensa, lo que nos protege, pues es nuestra autoridad moral. La honestidad es nuestro escudo. Entonces, con eso no van a poder, no han podido, ni van a poder. Entonces, ¿por qué no me pones el face? Porque esto es muy importante, porque ellos tienen que revisar esto. Miren, al momento que están planteando lo del fentanilo y que hasta nos quieren invadir, ellos están permitiendo esto. Imagínense lo que es que se pueda fumar marihuana o que los basquetbolistas, que deben de ser un ejemplo para la juventud, como todos los deportistas, se les autorice fumar marihuana. Y eso no lo revisan, pero ahora pon lo que escribí en su momento. Y lo otro, el abandono a los jóvenes. ¿Cómo es que abandonan a sus jóvenes? ¿Cómo es que siendo todavía adolescentes ya se tienen que ir de sus casas? Les hablaba yo, lo recuerdo, porque esto es muy importante, para que nosotros no sigamos esos pasos, que nosotros al contrario, consolidemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sociales, esa modernidad malentendida, individualista, egoísta, no, es civilización, eso es barbarie. esto de que van dos padres en Estados Unidos a un juez a demandar al hijo porque ya cumplió 30 años y no se quiere salir de la casa y el juez les da la razón y corren al hijo. eso en nuestro país es muy difícil que se dé por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por cómo somos, entonces eso lo tenemos que cuidar. Bueno, eso es lo que nos ha salvado siempre, por eso no tenemos tanto consumo de droga no tenemos afortunadamente muertes por sobredosis son mínimas y queremos cuidar eso y cómo se evita ese consumo excesivo esa pandemia pues con oportunidades a la gente a los jóvenes con valores con información además nosotros no tenemos que ir a buscar ejemplos a otros países tenemos una gran reserva de valores culturales morales no han podido los tecnócratas y los neoporforistas no pudieron destruir eso avanzaron bastante avanzó la mancha negra del individualismo pero no pudieron en las comunidades en las familias hay muchísimos valores pues hay que exaltarlos de que seguir así y no a las drogas no está mi este face miren lo que puse amenazan con invadir venden armas de alto poder en sus tianguis no hacen nada por sus jóvenes padecen lamentablemente de la terrible inmortal pandemia del fentanilo pero no atienden las causas no les preocupa el bienestar solo el dinero lo material ni fortalecen valores morales culturales y espirituales tampoco limitan el consumo de drogas por el contrario lo fomentan hasta en el deporte es penoso y decadente pues que los siga defendiendo como se llama la periodista Esteves Loli Esteves y este el proceso y Carmen Aristegui y todo pero nosotros no este vamos a a estar informando presidente y sobre este tema que está mencionando un portavoz del departamento de defensa de Estados Unidos dice que se respeta la soberanía de México y que hay colaboración ¿sería suficiente con esta explicación o podría ser que se envíe una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por un lado preguntarle si también atribuiría a ellos esta publicación de los viajes del secretario de la defensa Luis Cresencio Sandoval estos viajes pues con su familia incluso con actividades de entretenimiento si es parte de lo mismo esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia si segurísimo como hackearon este el sistema de información de la Secretaría de la Defensa si eso es Claudio que es González con ellos no sé tampoco no yo creo que dicen que estuvo 15 días nunca ha estado el general o sea que yo sepa su familia a lo mejor si a lo mejor a su familia si y que cual es el problema bueno no bueno y este y lo es de mola o sea no o sea este y este y lo Junco del periódico Reforma si y este y Lee Ortiz o sea que me van a decir es que este ese es su dinero no 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 también ese dinero que manejan es dinero público que no venden protección que no venden publicidad gubernamental no pero son otras este implicaciones no él es el querer eh manchar porque la calumnia cuando no mancha tizna son unos calumniadores este y siempre han actuado así y lo que está quedando en manifiesto también que es bueno que lo celebro es que tienen buenos seguidores bastante seguidores en nuestro país muchos no voy a decir este eh que sean renegados o contrarios al interés nacional o antipatriotas no 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 de eso este son pro estadounidenses o sea este les molesta pues o sea pero esto siempre ha sucedido siempre siempre han habido bueno imagínense que a Santana lo apoyaron los conservadores después de que por culpa de él perdimos o nos arrebataron más de la mitad del territorio acuérdense pues que Juárez lo traicionaron también conservadores y luego fueron a buscar a Maximiliano fueron a Miramar a traer a un príncipe para que gobernara México pon la foto porque es lo mismo a mí me han acusado este uno de estos precandidatos del bloque conservador el de la Coparmex ese me fue a acusar con el rey de España y este van también miren esto es en Miramar todos estos mexicanos conservadores de ahí les dejo de tarea de que este los los identifiquen porque no voy a meter en esas honduras pero ahora es lo mismo quisieran que este como ellos no pueden porque vaya que lo han intentado la reforma ya está convertido en un pasquín no en un pan 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 fleto este pero es diario ocho columnas ocho columnas diario diario ayuda en nada solo se exhiben pues ahora han optado por irse a quejar a el departamento de estado al congreso de estados unidos ahí está este craus escribiendo en el washington post comparándome con este napoleón hay ejemplos como lo que es el de casablanca el de rápido y furioso porque lo permitían es que antes se ponían de acuerdo o sea el rápido y furioso aunque diga Calderón que no sabía él autorizó y lo llevó a cabo Peña y lo llevó a cabo el procurador de entonces que luego fue ministro de la corte Medina Mora o sea pero yo no voy a autorizar eso ¿mande? vienen y corrompen al país vienen y corrompen a los jóvenes causan muerte el caso de sí 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 pero pero miren por ejemplo ¿no? en el caso de este de lo de su este injerencismo cuando tenían las puertas abiertas y hacían lo que querían porque actúan con mucha arrogancia con mucha prepotencia no cambian actúan como si se pudiese aplicar la política de hace 200 años sólo el presidente Biden ha entendido de que son tiempos distintos ¿la nota de lo más posible? sí no 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 eso lo va a ver relaciones exteriores porque yo no voy a andar mandando notas o sea bueno sí pero como lo estoy haciendo ahora este porque lo que me importa es la nota sí colectiva lo que me importa es socializar la información no 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 porque este eso a lo mejor no lo toman en cuenta o sea por precisamente por la arrogancia por la prepotencia entonces es mejor esto el que podamos estarle informando a la gente de cuáles son las a ver pas ponla es que es interesante pues porque les ayudamos también nosotros pero ayúdame tú porque este andando a conocer hace media hora que hay un auditor federal que de de estados unidos que está investigando la dea bajo el actual liderazgo de milgram la directora que otorgó indebidamente contratos millonarios a algunos antiguos colegas de la dea obviamente y bueno pues es ahorita el escándalo que está no es que hace poco el representante de la dea en méxico fue pillado porque se reunía con representantes de la delincuencia organizada de méxico con narcotraficantes pues y de repente sale la nota y ya no se vuelve a saber nada y a mí me gustaría preguntar qué sucedió con el señor este le abrieron un proceso eso es lo mismo de rápido y furioso o sea es una acción concertada este el de introducir armas de contrabando que causaron la muerte de mexicanos y de estadounidenses y resulta que llega a un nivel no sé si en la fiscalía de Estados Unidos o en la corte y le dan carpetazo entonces si vamos nosotros a cooperar y el presidente Biden se ha portado muy bien mucho mucho muy bien muy respetuoso en tema migratorio en esta pandemia del centanilo tienen todo nuestro apoyo cuando vinieron los legisladores del partido republicano del partido demócrata y me pidieron que yo solicitara a China que nos informara sobre la importación de fentanilo lo hice lo hice nada más que el gobierno chino sostiene que ellos no tienen nada que ver y que es un problema de Estados Unidos porque pues no se llevan bien este entonces este pero nosotros vamos a seguir mande el mandador de China en México dijo que México no le han solicitado de ser comisiones del Danilo es lo que declaró si 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 fue lo que declaró y que no tienen ellos nada que ver estamos buscando la forma de que ayuden porque llevamos buena relación con todos los gobiernos del mundo entonces lo estamos haciendo entre otras cosas porque es un asunto humanitario y se deben de despojar de sus diferencias políticas e ideológicas hegemónicas cuando está de por medio la vida de miles de personas sobre todo jóvenes no deben de interesar de que país son eso no 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 nada más decir que vamos a mantener la cooperación este es el el director de la ley de México que está estudiando sí pero ya no sabemos más con dinero de la ley en escenas sí pero digo dónde está ahora sí bueno ya vámonos a mañana mañana así es amigos y amigas si te gustó el video ya sabes suscríbete a este canal dale manita arriba y además compártelo porque es muy importante que hoy el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente con la cuarta transformación además es muy importante que apoyemos al presidente porque hoy todos aquellos que se sintieron afectados en sus sucios negocios como empresarios chayoteros políticos hoy están en contra del presidente e inclusive hoy Estados Unidos está en contra del presidente porque por primera vez hay un presidente de México que le dice sus cosas a la cara le reprocha que ellos no hacen nada ningún presidente se había atrevido a hacer esto que hoy el presidente está haciendo en contra de Estados Unidos amigos y amigas nos vemos en el próximo video o un 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 Gracias por ver el video.